7 pasos para destituir a un magistrado 1. Apertura de procedimiento disciplinario 2. Nombramiento de magistrado e instructor 3. Investigación y análisis de la denuncia 4. Presentación de informe ante la Corte Suprema de Justicia 5. Corte define si aprueba o no las sanciones recomendadas 6. Si se acoge destitución, se envía solicitud al Congreso 7. Congreso vota a favor o en contra de la destitución 6. Así que la Corte Suprema de Justicia 12. Donde agregó 8. Apertura de aseguración 5. Sincronización 12. Corte 8. Donde agregó 9. Rápido